Hola, ¿cómo están? Saluditos. Me voy a comer una naranja para endulzar mi vida. Ay, nada más que está muy dura. Yo creo que ya está bien cucha. Ay, mamá, está bien dura, Sira, la naranja. Ya está toda cucha. Ya no tienen matas de naranja porque las cortaron también. ¿Y para qué las cortaron? ¿Y para qué? Pues no le echa agua, ni lo poda. ¿Me entienden? No, es que ya quieren quitar todo. Ya, ¿quién les da? Nada más les deja el tiradero, las naranjas. Mira que ríe. No, ya ni tienen jugo. Tienen más jugo mis limones. No, no tiene... Nada. Ay, me hizo el fraude el de la tienda. Miren. Y miren. Puro gabazo. Bueno, me sirve... Este gabazo me sirve como fibra. Como fibra me sirve. La naranja es muy buena. La naranja es muy buena. Ya está, se me va a quitar el hambre con esto. Pero si no tienen jugo porque están vendiendo las naranjas. ¿Me entienden? Mejor le ve... Naranja le sirve como fibra. Esa agua no es de mi mamá. Nada, me como esto porque esto es pura fibra. Y la fibra nos ayuda a eliminar todo... A eliminar todo, amigas, y lucir bonita. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ¿saben qué? Ya me voy. Esta mujer no vino. ¿Se acuerdan la que habló? Que a las doce... Puro pedo. Puro pedo. Nada más que dijo... Ahorita voy, ahorita voy. No, yo ya me voy. Si a las doce dijo, tiene que ser responsable. Y si no, pues ni modo. Yo tengo que hacer mis cosas. Tengo que hacer mis cosas. Voy a ir a comprar algo. Para comer, ¿verdad? Porque después... No. Ustedes vieron y estuvieron de testiga. Yo creo. De que iba a venir. Pero muchas nada más hablan para hacer la cita, ¿verdad? Para que se oiga la voz en... En mis videos y todo, ¿verdad? Y no debe de ser de esa manera. Uno tiene que ser consciente. Me la hizo a las diez y media. Ok. Ya tres veces. Yo no me enojo, no me enojo, pero... Pues hablen claro. No crean que yo tengo tanta necesidad. No. No. Yo con la abundancia que Dios me da es suficiente para mí. Miren. Ahorita me comí esta naranjita que ni jugo tiene, ¿verdad? Pero por lo menos me quitó la hambre, ¿verdad? Y todo. Entonces, yo no sé. Me habló, dice... Ay, ahorita voy. A las doce, Sina, o mi doce. Son las doce veinte. No ha llegado. Yo no voy a estar aquí como Lele esperando. No, yo ya me voy. Yo ya me voy. Ya me voy. Yo ya no voy a estar aquí. Ay, bonita, ya. Vámonos. Vámonos, ya. Porque yo tengo que hacer mis cosas. Cada quien. Me tengo que poner mis uñas también. Yo ya. Ahorita voy a cerrar para hablarle a mi amiga. Para ver si me invita ella a comer. Para ponerme mis uñas. Que me ponga mis uñas. Porque también tengo que verme bonita. No nada más de... Pues es que no nada más el puro trabajar y trabajar. Ahorita le voy a hablar. Ay, nos vemos, amigas. Porque yo ya me voy. Ya me voy. Ay, nos vemos.